Antes de empezar este vídeo os quería decir que gracias a todos por los 400.000 suscriptores Y bueno, también quería deciros que tenéis el link en la descripción de mi servidor de Discord, ¿vale? Y cuando seamos unas 100 personas, haremos un evento y hablaré con vosotros, ¿vale? Bueno, ya estoy llegando ¡Ay! ¡Se mueve solo! ¡Qué difícil conducir esto! Perfecto Aquí lo voy a dejar Y bueno, ya estamos aquí, por cierto, ¡me están llamando! ¡No me están llamando! ¡Alce del cerdo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Y yo he pensado que me estaban llamando y era el cerdo Vienen, 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 vamos, vamos, rápido, rápido, rápido ¡Al ascenso, al ascenso, al ascenso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No mires atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, digo, ¿sabes? Vale, rápido, vamos, vamos ¡Ah! ¡Está el cerdo! ¡Ah! ¡Ah! Tremendo bug Vale, vamos a ver por dónde está la salida Vale, me imagino que estará por esa esquina, ¿no? Vale, perfecto Vale, vamos por aquí, rápido ¡Ah! ¡Maldito cerdo! Vale, rápido por aquí ¡John Pork! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Aquí es donde he muerto! Vale, ya me lo haces el show Yo creo que me da tiempo, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Le doy otra vez la vuelta Ahora lo hace eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi, bro! Otra vez Por aquí me da tiempo Yo creo que me da tiempo esta vez, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Buah! ¡Casi muero ahora, eh! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, aquí sí que ya no parece que haya bunganina, ¿eh? Vale 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 Sí, estoy seguro ¡Pasa! Vale, chica ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cojo el ascenso! ¡Cojo el ascenso! ¡No está, no está, no está, no está, no está, no está, no está! Bueno Aquí estamos ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Te doy la vuelta, te doy la vuelta, vamos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre! No, todos los que vienen ¡Ah! Vale Entonces abro esto Me voy, me voy Ahora no me voy Lo cierro ¡Ah! Muy difícil, muy difícil Vale, voy por aquí ahora, vale Voy a entrar por esa puerta de ahí La voy a abrir por esta valla de aquí Vale, la abro La cierro Vale, voy a llamar al ascenso Antes de que vengan ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Y bueno, aquí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han... ¡Han venido a la casa! ¡Me han venido a mi casa! ¡Rápido! Vale, le hago el lío en el laberinto Le hago el lío en el laberinto ¡Vamos, vamos! Por aquí, por aquí Después por aquí, después por aquí Vamos Rápido, rápido, rápido Vale, vale, les pierdo, les pierdo Les pierdo, les pierdo Le he perdido, le he perdido Le he perdido Le he perdido Rápido ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Por aquí? ¡No! ¿Y cómo se ha ruido aquí? Por favor Es que rápido, trepa ¡No! ¡Trepa, trepa, trepa! ¡No! Vale, no vienen, ¿eh? ¡Ah! Vale Vale Eh... Susto Vale, rápido, rápido Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, le he dicho por aquí la vuelta Me miren por ahí Les vuelvo a dar la vuelta Vale Aquí ya he vuelto, no hay Rápido ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Cómo va? Vale, ahora Antes de que venga un bloque a la puerta ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasa! ¡No puede pasar! Pues nada, que no pase Si me mata igual Vale Tengo una idea Y si me escondo No me... ¡Ah! Pensaba que no estaba 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 Te doy la vuelta, te doy la vuelta Te doy la vuelta Me voy, me voy Vale, aquí no me ve Sí me ve, sí me ve Vale Le doy la vuelta 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 Vale, por aquí, por aquí, por aquí No, 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 no Ah, ah, ah Vale, no viene mientras Vale, puedo salir por aquí Eso es Ah Vale, es que lo he escuchado y me he cagado, rápido Rompete, 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 rompete Vale Ah Vale, voy por aquí Vale, me voy a esconder aquí Me escondo aquí Me escondo aquí, eh No creo que me vea No me ve Ah, ah, ah